Pero no va a llegar el producto del chantaje, no va a llegar el producto de la cercanía y de que fulano le cae mal. Aquí el sindicalismo es el viejo, ridículo, de reclamar voto y bravo, pasó de moda. Aquí tenemos que ir por lo grande, por el futuro de la patria que tenemos que ir nosotros.